Me voy, sí, me voy. Sí, claro, claro, pero ok. Voy a coger un barco y me voy. Podría dejar abandonado, abandonado. Abandonado, sí. Abandonado, claro. Que me voy, que no se... Me voy. Abandonado. Bueno, que no me voy, que no me voy. Que no me voy, 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 de verdad os prometo. Que no me voy, venga, va. Claro, pero un horno, si lo metes por la mañana el horno, metes la leña por la mañana. ¿Cómo es la merluza en el lenguado? ¿Qué pasa? ¿Nadie te da nada? ¿Nada? Qué malos son. Nadie te da nada, cariño. Pídelo, pídelo. Sí, eso me lo va. Sube más, sube donde estabas. Sube, sube donde estabas. Mamá, ¿quieres? ¿Qué quieres? ¿Quieres algo o qué? ¿Qué quieres? Sube, ley. ¿Qué? Sube, mamá. Sube, sube, sube. Sube, mamá. Sube. Sube, mamá. Sube, mamá. ¿Estás pasando bien o qué? ¿Qué es lo que estás? Mira, un barco ahí, mira, un barco. Un barco ahí, ¿no? No, allí no. Un barco. Ma, un barco ahí, mira. Un barco. ¿Qué? Un barco. ¿Qué? Un barco. Un barco, la vida. ¿Te vas a buscar mi colar conmigo? No, te vas, güey. ¡Suscríbete!